Palomas que andan volando, les pagaré las albricias, tan solo porque me traigan de mis amores noticias. Cárcel de Guadalajara, finca de cuatro paredes. Donde padecen los hombres, por las benditas mujeres. Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar. Las penas que no me quites. No me las vengas a traer. Y ahí le va un saludo a la gente de Jalisco. Y vámonos pa' el grullo Copapaco. Cárcel de Guadalajara. Finca de cuatro paredes. Donde padecen los hombres. Por las benditas mujeres. Ya te he dicho que no vengas a la cárcel a llorar. Las penas que no me quites. No me las vengas a traer. Las penas que no no me quites. Cárcel de Guadalajara. Cárcel de Guadalajara. Cárcel de Guadalajara. Donde padecen los hombres Por las benditas mujeres Estamos otra vez en el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a parar Oh viejo corazón Te dejaste engañar Si que vas a llorar Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuerte Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón de Oropel Para que aguante todo Lo que le puedas hacer Fallamos corazón Volvimos a perder No lo puedo creer Y ahí le va mi reina Y arriba Guamuche y Sinaloa mi compa Fierro por Mexicali Yo juego limpo y sanón En cosas del amor Y a ti te di la mano Te di besos y calor Tú en cambio me engañaste Me causaste dolor Me saliste la peor Tenemos mala suerte En cosas del amor Tenemos que ser fuertes Y aguantar el dolor Tienes que reponerte Y volverte a enamorar O te voy a cambiar O te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón de Oropel Para que aguante todo Lo que le puedas hacer Fallamos corazón Volvimos a perder ¿Qué le vamos a hacer? 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 ¿A dónde crees que vas? ¿Qué le vamos a hacer? 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 Y a mí como que ya no me están pareciendo. Deberíamos de hacer los secuestros por nuestra propia cuenta, mi amigo. Cuidado muchachos, que viene Montero. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo está, venga? Prepárense que ya tenemos el próximo trabajo. Seguro que sí, estamos listos, pero ¿sabe qué? Yo quería hablar una cosa con ustedes. Que nosotros necesitamos, yo de mi parte necesito que nos dé un poquito más de dinero porque usted nos manda a hacer a nosotros todo el trabajo y usted se está quedando con la mejor parte. Entonces, pues nosotros necesitamos que usted nos dé un poquito más para poder trabajar. Miren muchachos, ¿qué no se dan cuenta que ustedes son primerizos? Miren. 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 A mí me ha costado mucho aprender lo que sé Hasta quedarme con la pata coja Así que si no quieren busco quien lo haga Como quieran ¿Qué dicen? Realmente pues yo estoy de acuerdo ¿Y tú? Bueno pues ya que Si ya estamos metidos en el negocio pues ya Vamos a tener que atorarle ya que más queda ¿Claro muchachos? Claro que sí muchachos Prepárense Órale mano, ahí viene Bueno ¿Quién habla? Es un amigo que tú no conoces Pero te tengo una sorpresa Mira tengo aquí a tu hermana conmigo Y necesito que pagues un rescate por ella ¿Quién habla? ¿Y cuánto quieren? 20 mil dólares ¿Ah no me crees? Pues escúchala Escúchala Les pagaré lo que quieran Lo mando a la granada a mi carnala Por favor Pedazo de imbécil ¿Vas a pagar por ella o quieres que la mate? Tienes 24 horas Está bien, está bien Si entendí Oye mano Se cae solita Ah muchachos Cuidadito Cuidadito Que si llegan al cartero Nos hacen tragar fiel a los tres juntos Perfecto ¿Qué tal muchachos? Hola señor, ¿cómo estás? Todo está listo El plebe nos está esperando con el dinero ¿Qué onda compa? ¿Está coordinado el secuestro? Simón compa ¿Cómo está mi carnala? No se percúbe por eso compa Usted nomás pague Y el mismo se la entregamos No le tengo nada de confianza Este cabrón Bájale mi compa Playa que confianza Para la verdad Pásenme la mano A ver compa Si algo le llega a pasar a mi candala A mí vale madre compa Yo me lo llevo a toda su familia ¿Sabes que hay compa plebe? Me hace que quede la troca del compa amigable Se me hace que algo tiene que ver con el secuestro de mi hermano ¡Feliz! 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 El pidió se fue pa' afuera, con su pistola en la mano Si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Le contestó Feliciano, yo le entro con todo el alma Pues me lo han informado, que eres fiera de la palma Y ahí le va pa' toda mi gente de Denver, Colorado ¡Échale ganas, compañera! Se fueron desbalagando, formándoles un chiquero Pues estaban traspasados, con una daga de acero En eso llegó su madre, de susto se extremeció A tanta prisa decía, señor es quien lo mató Le contestó Feliciano, señora yo lo maté Sí, hermano, ya no tardan en pasar ¡Prepárate! Sagna, cumpleaños Roque, alguien quiere hablar contigo ¿Qué pasa Roque? Ya sé que no me conoces, pero yo sé a ti Que eso es lo importante Mira Tengo aquí a tu hija conmigo ¿Ah, no me crees? Pues escucha Papi, papi, me tienes amarrada ¿Qué pasó? ¿Ahora sí lo crees? Mira Roque Tú no puedes poner condiciones Vas a pagar 30 mil dólares de rescate por ella si la quieres ver viva Y más vale que no le llames a la policía Sabemos a lo que te dedicas y no creo que te convenga Ya cállate, mojosa ¿Me vas a poner nervioso? No tengo a perder el tiempo Ni a conceder su merced Vuela, vuela, palomita Vuela por todos esos llanos Anda a avisarle a la palma Que lo mató Feliciano Traigo un amor aferrado Y lo traeré hasta que muera Lo llevaré bien guardado En medio del pensamiento Si no quieres que lo traiga Si no quieres que la quiera Si no quieres que me quiera Ponle ventanas al viento Ponle que el amor que nos damos A ver, vamos a ver ¿Qué pasa Rocky? ¿Y ahora qué me dices? Muy bien Pero no quiero trucos Y quiero que vaya solo Muy bien Bien, bien amigable Hasta que des algo bueno Para que vea Montero Mire compa No le dije Está la troca de aquel cabrón Nos esperamos compa Mire compa Ahí viene la amigable de otro vato Porque no tenía nada que ver Este cabrón con ese cuarto de mi hermano Vamos compa No se mueva No se mueva Este peito de todo Lo haré Lo haré Gracias. Gracias. ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿No te lastimé? ¿Estás bien? No tenga cuidado, señorita. ¿Estás seguro que estás bien? Usted está muy bien. Del cielo cayó una rosa. Mi nombre es Violeta. Próculo tostado a la garza, para servirle este y adiós, señorita. Me gustaría conocerte más a fondo. Para eso estoy aquí. Para ser tu amiga. Por algo se empieza, ¿no? Chiquita, chiquitita. Gracias, señorita. ¿Trajo el dinero? El dinero sí lo traigo. Pero necesito primero ver a mi hija y que esté bien. Su hija está en perfectas condiciones. Ahí la tenemos en la camioneta. Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla. Quiero verla. Tranquilo, amiga. Tranquila, amiga. Ja, todo está bien. Vamos con su mamá. Ahorita vamos. Gracias por ver el video. Si no quieres que la nombre, y si no quieres que el viento, lleve nuestro pensamiento, entonces ponle ventanas, ponle ventanas al viento. Si no quieres que la olvide, si no quieres que la deje, ponle ventanas al viento. Si no quieres que la deje, ponle ventanas al viento. ¿Y por terco? Mira, Próculo, yo solamente te puedo ofrecer amistad. Solamente. No te convengo. Ando en malos pasos. Pues no me interesa eso. Por lo pronto, podemos ser amigos. Con el tiempo me quedarás. Próculo, muchas gracias por el regalo. Vas a caer, chiquitita. Por las buenas o por las malas. O mi nombre no es Próculo Tostado La Garza. ¿Sabes una cosa, amigable? Tenemos que buscar a la próxima víctima. ¿Sabe qué, señor? Parece ser que por ahí está una muchacha que se dedica también a vender drogas. Pero hay un pequeño problema. Que no tiene quien pague por ella. Usted dirá que es lo que hay que hacer. No te preocupes, que eso no va a ser problema. Ella misma que pague su propio rescate, ¿no crees? Bien, pues usted, usted dice que es lo que hay que hacer. Mándalo, muchachos, que vayan a traerlo. ¿Seguro que sí? Mándalo, muchachos, que vayan a traerlo. Mándalo, muchachos, que vayan a traerlo. ¡Vayan a traerlo! ¡Cállate! ¡Mándalo, muchachos! ¡Mándalo, muchachos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a hablar con Montero, pues. Vamos, vamos. Ya tenemos a la muchacha aquí, señor, tal como usted lo indicó. ¿Todo salió bien? Nada más había un gordo que estaba con la muchacha y le tuvimos que dar su calentadita. Pues no, que esa muchacha no tenía a nadie. No puede ir haciendo salió ese gordo. Que yo sepa, no había nada. Pues ahorita mismo van por él y me lo traen. No sé para qué dejan testigos. Vamos. ¡Órale! ¿Qué me ven? ¡Largo! Bueno, es pa' nada. ¿Qué te quieres escapar, eh? Pues vas a ver lo que te va a pasar, cabrón. ¡Ven, déjátenle! ¡Tú quedas queroso! ¡Tú quedas queroso! ¡Vuelve! ¡Vale! 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 ¡Lévátame! ¡Lévátame! ¡Vale, cabrón! ¡Vale! ¡Ántate! ¡Vale! ¡Vale, cabrón! ¡Vuelve! ¡Rolá para que haya nadie! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Ábreme! ¡Abre la puerta! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Aquí está el panzón! Creo que a ti te conozco, cabrón. ¿Cómo te llamas? Cróculo Tostado. Para servirle este a Dios, sí, señor. A Dios le servirás porque a mí me sirves para pura madre. ¿De dónde eres? De Michigan. De Michigan. Yo creo que eres de Michoacán. Pinche indio mugroso. Amárrenlo. ¿Quién es él? ¿De dónde lo conoces? En mi pueblo. Él secuestró a una muchacha. Y yo le di un balazo en la pierna. Qué lástima. ¿Cómo qué lástima? Él es un perro. No merece vivir. ¿Y con qué lástima que no lo mataste? Sí, qué bueno que no me reconoció. Porque si no, sí me lleva la tiznada. Ese es capaz de matar a su propia madre. Bravo, muchachos. Bravo, muchachos. Muy bien. Ahí viene el perro. ¿Qué quieres con nosotros? Contigo nada. La bronca es con la vieja. ¿Qué quieres, señor? Tiene que pagar un rescate de 20 mil dólares. Déjame libre. Yo te consigo el dinero. O mi nombre no es próculo tostado. Mira, cabrón. A mí me vale madre quien seas. Te voy a dejar libre. Pero tienes 24 horas para que traigas el dinero. Si no te parto la madre, cabrón. Sí, señor. Muchachos. ¿Qué pasó, notero? Suelten ese cabrón. Notero. Y con la vieja, ¿qué hacemos? Esa de que la voy a amarrar todavía. ¡Párate! ¡Párate! ¡Que te pares! Te estoy diciendo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mídele! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 estarán esperándolo para seguirme. Señor. ¿Qué pasó? Ya tengo listo todo para el próximo secuestro. Muy bien. Voy a mandar a los muchachos que lo hagan. ¿Y yo qué hago? Tú ya hiciste tu parte. Después ir a divertir. Bueno, pues vamos a la cantada, compa. Vámonos. Próculo, te cité aquí porque quería hablar contigo. Ya te animaste, chiquitita. No, Próculo, no es eso. Te cité aquí porque te quería decir que... que no quieres ser tu novia. Me enamoré de otro. Profundamente. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Te acuerdas del señor que me mandó a secuestrar? Me violó. Se aprovechó de mí. No sé qué pasó, pero me enamoré de él. Estoy locamente enamorada de él. Así que te gusta, ¿ah? Estúpido. Te dije que no quería nada contigo. No quiero ser tu novia. No quiero nada contigo. Entiéndelo. Aunque seas una cualquiera, yo todavía te amo. Estúpido. Estúpido. Te dije que no quiero nada contigo, pendejo. ¡Lárgate a la chingada! ¿Me puedo ir de una, no? Sí. Que te vayas con nosotros. Agárrala. 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 Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Manuelita. Y le empecé a enamorar. Te pregunté a Manuelita. ¿Cuál es la edad que usted tiene? Voy a cumplir los quince años. El 16 de septiembre. Manuelita. Manuelita. ¿Qué pensaría, Manuelita? Que yo le habría de rogar. Al cabo estoy bien bonito. Al cabo estoy bien bonito. Y amores me han de sobrar. Tus ojos son las estrellas. Tus ojos son las estrellas. Tus hermanos son la mar. Dusro bah. Y amores me han de sobrar. Pues ahora sí, Manuelita. Ya nos podemos casar Bueno, pues ya pagamos el rescate Pues ya lo pagaste, pero no la sueltan ¿Y qué vamos a hacer? Pues, ¿por qué no hacen un reporte a la policía? Sí, pero si hay un reporte a la policía, no van a caer aquí en el negocio Eso sí, los dejan sin negocio y los dejan sin dinero Sí, pues, que sea lo que Dios quiera Sí, eso sí Esperamos Bájate, bájate, bárjate ya Bárjate ya Bueno, Montero, quiste el baletín ¿Qué pasó? ¿Todo salió bien? Todo está bien Pues está todo listo, Montero, para secuestrar a la muchacha Por cierto, que está muy bonita Muy bonita está la muchacha, Montero Así que está muy bonita ¿Sabes una cosa, amigable? Amigable, se me está ocurriendo una idea Voy a traerla Bien ¿Me llaman los muchachos o me voy solo para secuestrarla o qué? No, amigable, no la vamos a secuestrar Dile que venga, necesito hablar con ella Bueno, ahorita la traigo todo Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero proponerte que trabajes para mí. ¿De qué se trata el trabajo? Pues como verás, tengo mucha droga que he comprado y necesito venderla. En realidad mi negocio no es ese. Pero por lo pronto quiero que vendas la droga y después te explico el otro trabajo. ¿Qué dices? Bueno, todo depende también en cuánto voy a ganar. Por eso ni te preocupes. Aquí vas a ganar todo el dinero que tú quieras. Pues haciendo así, después son menos. Bueno Norma, desde ahora eres de mi grupo. A trabajar. ¡Gracias! 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 Pero al llegar a la meta, con dos cuerpos le ganó Ya con esta me despido, dispénselo más